Uno queda triste, triste porque solamente en nuestro país se ve eso. Que hay problemas para los campeones y problemas para los que quieren ascender y descender. Solamente en este país se ve. Y eso pasa, digamos, porque no hay reglas claras, porque no se está actuando con correctividad, porque no se están tomando en cuenta las normas y los estatutos que ellos tienen, y que todo lo están manejando políticamente. Y el fútbol, mientras haya política en el fútbol, no vamos a mejorar nunca. ¿Por qué? Porque la política es política, el fútbol no es política, el fútbol es un deporte. Entonces yo creo que ahí estamos mal encaminados. Yo la verdad que me da tristeza. ¿Por qué? Porque cada vez somos peores. Yo, digamos, siempre estuve en mis cuidos, involucrado en lo que es el fútbol. Bueno, pero te vuelvo a repetir, la solución es que dejen la política y que normen las leyes y el estatuto del fútbol boliviano. ¿Le duele ver este? Pero no, pues, ¿cómo me va a doler si hace rato estoy dolorido ya? Porque esto no viene cambiando, viene empeorando. Uno trata de preocuparse por prepararse más, yendo a otros países, aprender más. Y aquí a uno lo marginan, digamos, y ellos quieren hacer, digamos, lo que quieren, son juez y parte. Un ejemplo, a un técnico lo pueden castigar un año, dos años, a un jugador lo pueden castigar un año, dos años por indisciplina. Y a un dirigente, nadie lo castiga, pues, ¿no? Por malversación, o no hay, no hay, no he escuchado. Creo que hay un dirigente que solamente creo que castigaron, creo que fue el Reynoso, puede ser, el tarijeño, por el tema de la sorbenta, las entradas, ¿no? Pero nuestro fútbol así no va a mejorar. Como lo manejan, es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque la sapiencia de un técnico, un árbitro la arruina. Porque él tiene los intereses, ¿no? Intereses, que son netamente personales de otros equipos, donde, pues, hacen que suba, que el que, pues, tenga a alguien que arbitre un partido para que se arregle ese partido para ese equipo. Y todo el trabajo se va, digamos, a la borda, donde perjudican familias, perjudican trabajo de todo un cuerpo técnico para beneficiar a otros. Entonces, eso también me duele y yo lo he vivido, lo he mirado de afuera. Uno ha visto, digamos, cómo se...